Te doy la bienvenida al día 14 ¿Cómo dejar que la vida fluya? Fluir no se trata de ceder de manera pasiva a todo y sin duda tampoco es ceder a la negatividad ni el fracaso Fluir implica confiar en que la vida nos dará lo que necesitamos Sea cual sea la situación, estás abierto y no te resistes Si el momento actual exige fuerza, ésta surge Si el momento actual exige un avance creativo o un comentario que alivie las tensiones, éste surge Todas las respuestas, incluido el amor, la intuición, la verdad, la creatividad y la bondad son posibles cuando fluyes No hay una respuesta clara y simple Eres tan flexible en tu respuesta como la vida misma El cambio es inevitable, como todos sabemos Pero aceptamos algunos cambios mientras que nos resistimos a otros Presionamos para obtener los resultados que queremos y rechazamos los que no nos gustan Tenemos expectativas de que algún acontecimiento importante Casarnos, tener un hijo, un ascenso Mejorará todo Y cuando las cosas no salen como habíamos previsto Nos sentimos decepcionados Estos patrones de las expectativas y la decepción Detienen el flujo de la vida Como muchas personas experimentan diariamente Lo opuesto del flujo es la resistencia Estar en contra de lo que está ocurriendo en este preciso momento Para que pase lo que tú quieres Fluir tiene que ver con vivir sin prejuicios ni resistencia Deja que la vida fluya Deja que la vida fluya Vas a buscar una postura cómoda Cerra los ojos Tomas las aire Inspirando y exhalando En forma profunda Adentrándote en plena conciencia El pensamiento central de hoy es Dejo que mi vida fluya sin resistencia Dejo que mi vida fluya sin resistencia Y el mantra Aham Brahmasmi Aham Brahmasmi Aham Brahmasmi A medida que avances en la meditación Si sientes que te distraes por los sonidos del ambiente O tus propios pensamientos Vas a regresar Vas a repetir mentalmente el mantra Aham Brahmasmi Aham Brahmasmi Aham Brahmasmi Hasta que la música finalice Aham Brahma Aham Brahmasmi Amén. 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 Amén.